El enfrentamiento armado en San Luis Río Colorado, Sonora, dejó como saldo ocho personas muertas, entre ellos un menor de edad, 12 personas lesionadas y ocho personas detenidas. De acuerdo a los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad de Sonora, el hecho registrado este sábado en el poblado Luis B. Sánchez habría iniciado en Ciudad Coahuila o kilómetro 57, comunidad perteneciente a Baja California. En ese sentido, el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, se pronunció al respecto en sus redes sociales y confirmó la detención de varias personas relacionadas al terrible suceso. El día de ayer se hicieron cateos, incluso apoyamos, se hicieron cateos y ahí se aseguraron casi 30 vehículos, entre vehículos, motos, lanchas, etc. Es algo increíble que en un poblado como la comisaría de Luis B. Sánchez haya y nadie diga absolutamente nada. Es increíble. El gobierno de Sonora informó que derivado de cinco cateos a domicilios fueron asegurados 49 vehículos terrestres y acuáticos, armas largas y cortas, chalecos antibalas, una granada, así como varios cargadores. El enfrentamiento armado que inició a las 7 de la mañana del sábado 3 de diciembre se dio entre grupos rivales, los chapitos y los rusos. Esto de acuerdo a versiones de los habitantes que vivieron horas de terror. Y aunque el gobierno de Sonora confirmó que las primeras detonaciones fueron en Ciudad Coahuila, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negó que la balacera haya iniciado en nuestra entidad. No fue en el Valle de Mexicali, creo que esa es una de las principales cuestiones que tenemos que aclarar. Fue en la frontera con Sonora, en San Luis Río Colorado. En Baja California no se presentaron eventos, sin embargo, bueno, lamentamos lo que ocurrió en San Luis Río Colorado, particularmente es el poblado Luis Sánchez. Y en ese sentido nosotros como gobierno estatal dimos todo el apoyo al gobierno de Sonora, blindamos la frontera de Baja California. La demarcación donde se inició el enfrentamiento, es decir, Ciudad Coahuila, se encuentra en la zona límite entre Baja California y Sonora, solo lo divide una calle. Respecto a las declaraciones de la gobernadora, el diputado local Marco Antonio Blasquez criticó que no reconociera que el ataque inicial se dio en nuestra entidad. Con claridad, todas las crónicas, todos los señalamientos que se dan en los diferentes medios de difusión indican que estos ataques fueron actos de persecución que en unos momentos estuvieron en Baja California y en otros momentos efectivamente estuvieron del lado de Sonora, porque es el punto donde la vía del tren, kilómetro 57, marca la frontera entre nuestros estados. No hay más que cruzar la vía. Y de un lado de la vía usted está en Baja California y del lado de la otra vía, pues está en Sonora. Pero, pero, los hechos de espacio, señora gobernadora, aun cuando fueran 10 kilómetros más allá de la vía dentro de Sonora, corresponden a la atmósfera del Valle de Mexicali. Blasquez Salinas advirtió que el hecho de que el enfrentamiento se haya extendido hasta el poblado de Luis B. Sánchez no significa que éste no haya iniciado en Baja California. Cabe señalar que después de lo ocurrido este sábado no se ha vuelto a repetir un hecho similar, esto de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Baja California. La dependencia estatal informó que los videos que comenzaron a circular en redes sociales fueron corroborados y encontraron que este domingo 4 de diciembre no se presentaron enfrentamientos de ningún grupo armado en la zona. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez.